hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos a cómo generar números aleatorios sin repetir porque resulta que cuando utilizamos esta función aleatorio punto entre pongamos el ejemplo 1 15 si yo arrastro en este caso me generó 1 2 3 4 veces que se repite el 8 es como evitar eso o cómo vamos a realizar estos números aleatorios sin repetir es muy importante que nos vamos a apalancar de dos fórmulas la primera es de aleatorios y la segunda es de jerarquía les recomiendo que si no se han visto el vídeo de la jerarquía presionen ahí en click ver jerarquía para que así aprendan muchísimo más y repasen sobre esta función 3 como vamos a hacer lo siguiente presionamos igual escribimos la función aleatorio presionamos abre paréntesis cierra paréntesis y generamos varios números aleatorios ahora con la función jerarquía les presionamos igual escribimos la función jerarquía abre paréntesis es el número vamos a seleccionar este número punto y coma referencias hay que ponerlo referencias absolutas para que no se mueva la margen punto y coma y vamos a utilizar cualquiera de las 2 0 o 1 0 es indiferente presionamos enter y arrastramos 3 para evitar que se nos mueva 3 seleccionamos el rango clic derecho pegado especial valores y como ven generó números aleatorios sin repetir ninguno ahora vamos a hacer este ejercicio generar 7 números aleatorios entre el rango 1 al 20 sin repetir entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear una serie del 1 al 20 generamos una serie de números y vamos a digitar aleatorio aquí lo que estamos diciendo es que vamos a generar 20 números aleatorios que lo que nos pide el rango del 1 al 20 si fuera del 1 al 30 serían 30 datos aleatorios y aquí lo que vamos a hacer es jerarquía antes igual jerarquía seleccionamos el número luego punto y coma referencia seleccionamos los 20 datos como referencia absoluta punto y coma 0 abre para encierra paréntesis presionamos enter voy a copiar es esto como pegado especial valores y voy a bajar hasta aquí donde dice 7 datos que lo que me pide y como ven me generó 7 datos aleatorios que cumple el rango entre 1 y 20 sin repetir bueno eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado que hayan aprendido y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar no olviden suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo de aprende y enseñe excel hasta una próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.